Este, Riquito, te llamaba por lo siguiente. Sí, dime. Hay una persona que está trabajando en tu Secretaría General. Ya, ¿cómo se llama? Está, se le llama Brian Rojas Alonso. Brian Rojas Alonso. Alonso. Brian Rojas Alonso. Ah, ya, 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 un notificador. Locación de servicios. Sí, locación de servicios. Notificador. Sí, sí, un notificador. Ay, hermano, este, para que le denuele su contrato, no me quería, hermano, porque es hermano de una secretaria mía acá. Ah, ese hermano. Sí, ya, sí. Ya, mira, ya, entre nos, mira. Sí, a ver. ¿Sabes por qué me informaron? No, no lo conozco al chico, personalmente. Ya. Hubo un informe, dos informes que los cursé para ver si te eran, de que este muchacho sale en la mañana. Ya. Notificaron las dos, tres, cuatro notificaciones y todo el día se pierde y viene en la tarde, después de varias horas, ¿no? Este, y así lo hace, no lo hace todos los días, pero casi, casi, casi a día. A menudo. A menudo, este, un poco relajado. Y cuál es el tema, según me dijeron, que está contagiando a los otros notificadores y al personal que lo ven, pues, que se relaja mucho, no, 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 en realidad, este, indisciplinado, pues, ¿no? Ya, entonces, ni hablar, compadre, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Estaba leyendo, y ese es el tema. Ni hablar, ni hablar. Pero, si no, le podemos recomendar, decirle, pues, que se alinee bien y todo eso, y puede trabajar, ¿no? Depende. Ah, no sé, claro, dale una oportunidad a todo caso, presidente. Ya, mira, si me pides que le dé una oportunidad, yo le doy una oportunidad, yo hablo mismo con él. Yo voy a hablar con su hermano, ahorita la llamo, ¿no? Ya, está, yo le doy una oportunidad más, pero le doy en otra área lúdica, no es de que te dejen mirar. Ya, ya, con las mismas condiciones que estaba, pero era la ocasión. Perfecto. Ya, mi hermano. Listo, le daremos una nueva oportunidad, hermano, no hay problema. Listo, un abrazo. Salud. Salud.